y hola chicos sean bienvenidos a un video mas de caro zute chicos y venga chicos venga vamos a jugar ahora el modo de 10 contra 10 que esto se arme que se arme chido chicos venga 10 soldados contra 10 soldados y venga chicos que esto que se prenda que se caliente venga chicos vamos a esperar venga 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 que va a ser duelo por equipos en un mapa chiquito chicos esto se va a armar esto se va a poner caliente uf uf venga somos el equipo azul venga nunca juegues nunca juegues con el equipo azul porque vas a perder veamos a ver si perdemos o no chicos uy que hermoso mapa chicos que hermoso mapa pero de aquí se va a venir todo porque estaba en chiquito aquí esto se va a descontrolar esto se va a descontrolar en 3 2 1 y son a los 100 puntos chicos o sea este mejor manera de modo no no puede haber uno menos 2 menos 2 menos uy uy vale 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 3 vale vale me tardo mas en recargar que en matar a 1 vale 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 según yo apenas llevo como 5 o 6 y ya mi equipo lleva mas de 20 chicos ya que estamos en un mapa chiquito muere ah bueno 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 no mejor no me conviene sacar esta cosa mejor lo que me conviene es sacar esto chal me mataron chicos chal a su maquina a ver a ver me salen por donde sea chicos a ver quien me mató a ver a ver a ver me salen por donde a ver a ver a ver me salen por donde sea y vamos perdiendo increíble a ver a ver eso se descontrolo eso se descontrolo chicos tomala tomala no puedes ir venga venga vamos perdiendo ya por muchos a ver a ver estoy confundiendo a ver este se modó el modo de como de 2 o 3 o 5 4 o 4 minutos llevo menos de 5 minutos y ya se va a acabar vale vale a ver a ver a ver o no puede ser tomala siéntese 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 aquí una maquina de guerra pum mata a todos chicos ah puede ser chicos están campeando aquí hay que sacar la maquina de guerra pum 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 tomala sinceramente no se cuantos maté pero empate 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 empatamos 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 no puede ser no 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 ya perdimos chicos ya perdimos no perdimos perdimos chicos por 3 puntos no me la puedo creer perdimos por 3 puntos si yo maté como 15 que creo que por ahora maté como 15 no puede ser chicos y venga nos mató 2 con alza no puede ser ay 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 casi casi venga 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 no hay nada que decir chicos hicimos una buena partida creo venga vamos a ver matamos 19 osea fue el que mató mas de mi equipo sinceramente si fue el que mató mas de mi equipo y venga no pasa nada chicos hay que seguir jugando y venga vamos a ver si aquí tengo posibilidades de ganar que me toque un equipo bien por favor venga chicos ojala que sea nuevamente duele por equipos me quedé las minetis y chicos venga y vean lo que les dije si juegas con azul vas a perder chicos y venga yo jugué de azul y perdí pero venga ya ya venga hay que concentrarnos ya bien chicos hay que concentrarnos mejor porque ahora si es tenemos que ganar porque aquí si tenemos que ganar venga nos subimos por aquí nos subimos por aquí venga venga nos subimos por aquí bajamos por aquí venga chicos que es esto que es esto oh que es esto ya a ver aquí nos hacemos nos hacemos tontos danso por esto por aquí vaya hasta aquí oh oh pancur estoy haciendo pancur oh no llegué no no llegué chicos venga 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 no hago venga 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 hay que ser pancur chicos hay que ser pancur di así al pancur no 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 si si yo si puedo subir si puedo subir como de que no como de que no a ver a ver a ver aquí si puedo subir digan que no digan que no bueno no se puede venga nos subimos por aquí por el botecito venga venga una chanta vale ya venga misión duelo por equipo chicos aquí ganamos aquí ganamos aquí ganamos aquí ganamos venga chaval venga tío aquí ganamos escuchaste aquí ganamos vamos a confiar y venga 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 estaba disparando y no mate no mate a uno no puede ser los camperos toma vale chale por la espalda chicos que cobarde muévense de ahí venga yo no yo no ando sin cosas hijo de tu madre venga me mataron buena venga ya chicos hay que concentrarme mejor venga 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 no lo vi no lo vi tome el menso ya chicos ya me voy ya se los prometo que ya voy a jugar bien se los prometo que voy a jugar bien y ya volvió hijo de tu juego venga camperos venga camperos venga si camperos venga si camperos hijo de tu madre no mate no mate pero no pude sobrevivir toma la camperos cómense eso malditos camperos escóndate porque luego me matan aquí están todo el mundo y me mataron a mi increíble venga ya como que creo que ya tenemos la partida ganada siéntese venga ya que llevamos 80 hay que jugar hay que jugar con puracha ya que estamos llevamos 80 venga creo que ya la tenemos ganada tómala siéntese 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 ay me lo activo ay me lo activo yo ay me lo activo y ganamos vamos me activo me activo en el modo estilo y me lo agarre yo chicos excelente venga yo que mi uah si mi ultima fue mía venga vamos no sé sinceramente no sé a quien se la robé chicos pero venga estupendo super genial venga venga vamos muy bien chicos vamos uno de uno chicos venga vamos a jugar última partida para hacer el desempate venga no queda en el top 3 pero de perdió me divertí un rato y estuve matando a ver cuantos maté chicos ahora 14 todo bien chicos está bien vamos a jugar última chicos última partida para el desempate a ver si soy bueno para este evento o no venga chicos como quiera pues en las dos llevo más de 10 puntos o sea llevo más o menos como unos 35 kills más o menos chicos no unos 33 kills llevo venga ahora dominio venga no pasa nada chicos venga dominio no pasa nada vamos vamos venga que nosotros podemos en dominio ahora nosotros podemos venga venga verdad que si verdad que si nosotros podemos verdad que si tú campero verdad que si verdad que si ahhh ah si yo tengo una chita rosa algún problema algún problema hijos de zoom que onda que onda que me ves que onda venga venga somos amigos que onda que onda se ven o que que pedo de que me he perdido o que que pasa si mando una bomba por aquí el fuego estamos haciendo el dab o que pedo que estamos jugando what que onda morram venga venga vamos aquí aquí a reo o que yo me subo encima de ustedes que reo o que pedo a ver invítenme a ver yo también tengo arma mira yo también tengo un arma mira mira yo también tengo un arma que reo vaya la reo se prende chicos eh no lancen que onda hay una reo venga 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 pensé que se había trabado por un momento para el next hay que ganar hay que ganar hay que ganar venga 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 prima la parte la prima la parte la tenemos que ganar si o si para uy uy nos mató todo ese increíble nos mató todo ese que pasó se trabó que pasó machis como que el tiempo se hago tú como ay 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 bueno me mataron pero como que el tiempo se había como pero pero porque me cambian de arma que es esto aquí hay que reo que reo rojo que pido a ver venga 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 me la aguanto solo y vengo con quince me la aguanto solo me la aguanto solo me la aguanto solo venga no se cuantos más de ahí pero me la rifé me la rifé chicos me la rifé la verdad me la rifé uy 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 me mató una granada ay me suicidio yo solo que menso no o sea si güey o sea si todo yo es menso venga estamos ganando de milagro chicos la verdad estamos ganando de milagro escribo uno salte salde ahí salde ahí ya te voy a 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 te voy vale 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 hay que reo que reo que reo querró creo que si aquí r 연 creo que si creo que si no me invita venga 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 que no me invita aquí no me invita OK si yo aquí tengo re humedad vamos a poner está por aquí y ya tenemos esa banda para mí solita y yo bueno ojalá que funcione porque no sé si funcione porque ya me la describieron chicos ya me la describieron venga venga vamos ganamos venga primera parte de ganando vamos que se puede cumplir con el objetivo venga venga con la que sin un año en aquí sería una pena que no vea nada en aquí sería una pena una pena así me mataste chale chicos chale sería una bueno 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 y este este tipo que lo que le pasa que venga todos están en venga me van a hacer enojar que que hay vatos que todos los puntos es de rojo que anda muerte muérete no manches chicos ya nos empataron no vamos dando una vergüenza tú que haces tú que haces aquí tú que poco 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 me mataron con modificadores neta no puede ser venga la mía también tenía que ser roja y ya 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 nos van a remontar nos van a remontar nos van a remontar nos van a remontar nos remontar nos remontar nos remontar nos remontar nos remontaron ay 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 que lindo es esta vida que me van a matar no puede ser venga este equipo azules el equipo se está yendo a la venga aquí por donde sea el palazos no es que ese punto ya es este punto ya rojo 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 por que sí que remontamos chicos que remontamos siéntate 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 venga venga que van sumando los puntos venga venga 6 puntos más 6 puntos más 6 puntos más ay me suicidio solo que menso estoy ay ay vamos ganamos si señor venga que se armen los balazos chicos venga vámonos ganamos 185 muy bien chicos venga quedamos 2 a 1 muy bien chicos excelente venga venga chicos excelente excelente final ganso amadura segundo lugar chicos venga venga muy bien chicos ya no voy muy contento con esta partida muy bien cuantos mate ahora chicos 25 1 mató 35 o sea subimos ahí bien chicos pero pues bueno chicos creo que hasta aquí ha sido todo el video de hoy eh me divertí mucho no que 10 contra 10 que las balaceras que la reunión que tuvimos en medio chicos pero pues bueno ya saben chicos y los este vídeo no olviden de dejar su like suscribirse acá abajo y es totalmente gratis y nos vemos hasta la próxima chao